Hola a todos, todas y todes. Hoy les voy a preparar lo que viene siendo la pupusa. Una maravilla garnachesca directamente de El Salvador, que aunque yo nunca he ido a este país, ni mi sobrina que fue la que me presentó esta delicia gastronómica, pues ella, ¿dónde fue? Ah, fue a Estados Unidos y ya ven que luego muchas de las personas que emigran hacia allá, que de repente como que empiezan a cocinar los platillos típicos, escuchar las canciones típicas y aplica para todos los países. Para los de El Salvador, para los de México, para todos. Forman sus comunidades y en esas comunidades pues celebran lo que las hacen únicas, lo que les recuerda a su país, porque de alguna forma u otra siempre nosotros extrañamos el lugar de donde somos. Quien me diga que no, pues como que de repente no le creo, pero bueno, hay que tener miente abierta. Las pupusas son súper parecidas a lo que tenemos en México, como gorditas, tlacoyos, y en algún otro estado seguramente les llaman de otra forma, que no es más que masa de harina de maíz, masa de maíz, y va rellena, y va en el comal, y se coce. Pero la forma de hacer las pupusas varían en la salsa con la que se acompaña, y una cosa que llaman el curtido. El curtido es la preparación más importante para las pupusas, es lo que les da ese sello, es lo que les da su personalidad, y el sabor tan distinguido, único y delicioso, con el que se van a enamorar ustedes. En esta ocasión vamos a preparar tres cosas por separado, la salsa, el curtido o encurtido, pero le llaman curtido, y pues obviamente las gorditas de masa de maíz. No vamos a repasar ingredientes, vámonos directo a la preparación. Vámonos ya. Empiezo con un poco de repollo o col, como ustedes le conozcan, también rayé dos zanahorias, el repollo va solamente rebanado, un poquito grueso. Tengo aquí una cebolla mediana, si ustedes les gusta mucho, ustedes pónganle más. Lo que tengo que hacer es cubrir toda esta mezcla con agua hirviendo, vamos a darle unos, una batidita para que se integre todo bien, todo esté mojado perfectamente, y esto lo dejo reposar dos minutos. Cuando pasaron los dos minutos, retiro el agua caliente, y lo primero que tengo que agregar acá es vinagre blanco. Vinagre blanco, pues bueno, así a mano alzada, no hay una cantidad exacta, todo esto es al gusto. Yo aquí creo que es suficiente, le pongo ahora sal, también al gusto, orégano, le voy a poner dos o tres puñitos, porque me gusta mucho. Una vez que lo puse, pues también agrego un poco de azúcar. El azúcar no va, no es tradicional, no tiene por qué ir acá, pero a mí me gusta, cada que uso vinagre, poner un poco de azúcar para contrarrestar la acidez. Mezclamos todo esto para asegurarnos que quede bien integrado, que se disuelva el azúcar, la sal y todo. Y ahora sí, cubrimos con agua a temperatura ambiente. Esto, en cuanto enfríe bien, porque todavía estaba caliente la verdura, va a estar listo para comerse. Si lo hacemos desde un día antes, mejor. Tengo acá tres jitomates cocidos, le pongo orégano, sal, ajo, lo llevo a licuar, y ya lista nuestra salsa. Para preparar la masa, vamos a usar harina de maíz. Yo uso de la marca Maseca, porque es la que me sale más barata. Si ustedes tienen cerca de otra, pues úsenla. Para dar sabor solamente, yo pongo una pizca de sal, o dos pizcas, o tres pizcas, las que ustedes gusten. Y voy a empezar a integrar con agua. Veo aquí que está un poquito arenoso, agrego más agua. Esta agua es a temperatura ambiente. Cuando logré formar una masa, le doy una bañada con aceite. Yo uso aceite de oliva. Ustedes usen del que gusten. Por si se les hace este muy caro, o no les gusta el sabor, cada quien, bueno, pues es su elección. El de maíz también queda bueno. No me gusta todavía la consistencia, está un poco apretada. Entonces agrego más agua. Vean, acá hago una bolita, una apachurrada de masa. Y creo que todavía está un poquito seca. Así que ahora nuevamente, baño con aceite. Aceite de oliva nuevamente, integro. Vean acá cómo me quedó la consistencia. No está seca, está como un poquito pegajosa. Y así es como la vamos a querer. La vamos a dejar reposar 10 minutos. Y va a quedar perfecta. Aquí tengo unos plásticos que recorté. No tienen por qué ser redondos, pero a mí así me gustan. Agarro un poquito de masa, hago una bolita. La pongo al centro. Y esto es para ayudarnos a hacer como un tipo tortilla. Si tienen la máquina de tortillas, adelante. Yo me ayudo con esta ollita. Me sirve perfectamente lo apachurro. Ahora lo que vamos a hacer es otra de estas como tipo tortillas. Pongo masa. Pongo nuevamente masa. No tiene por qué ser la cantidad exacta. Es preferible que nos quede una más grande que la otra. Y van a ver ahorita por qué. Sigo el mismo procedimiento. La plasto. Y ahora sí. Vean, a lo mejor no alcanzan a notarlo. Pero una es ligeramente más grande que la otra. Hay que asegurarnos que quede pareja. Porque luego de repente quedan más altas de un lado y más delgadas del otro. Yo las voy a rellenar de frijoles. Muchas veces las tradicionales van con queso, con frijoles, con algo de puerco. Pero a mí me gustan de frijoles. Estos frijoles los hice refritos con chile solamente. Están deliciosos. Lo que hago ahora es poner la otra tortillita encima. Me aseguro que quede pegado de las orillas. Y posteriormente retiro esto para realizar dos cosas aquí. Son dos pájaros de un solo tiro. Una cosa me sirve para sellar que no es tan necesario como ustedes pueden ver. Pero, vean aquí, la altura la estamos nivelando de alguna forma. Para asegurarnos que no quede como muy deshecho de las orillas. Entonces, lo hacemos todo esto alrededor. Súper sencillo, ayudándonos de la misma bolsa. No se nos va a pegar. Lo que tenemos que hacer ahora es nuevamente hacer como la tortilla. Pero esta vez no vamos a poner tanta presión. Porque si no podemos romperla o sacar el contenido. Que de repente se sale, no pasa nada. Si ven aquí, yo hice dos veces presión. Muy poquita. Si quieren sellarlo más, que les quede más bonito. Pues, ayúdense con los dedos. Y nuevamente con su olla. O lo que sea que estén utilizando ustedes. Para hacer este tipo de tortillas. Quiero que vean que queda delgado. Ustedes aquí pueden, si son perfeccionistas. Pues, bueno, sellar todos los hoyitos que quedaron y demás. Las veces que gusten. Hasta que quede como ustedes quieran. Lo que quiero que vean es que está delgada. Y así es como las queremos. Así son perfectas. Ahora sí, las vamos a llevar a un comal caliente. Las despegamos del plástico, obviamente. Y las pasamos al comal. Más o menos minuto y medio de cada lado. Damos la vuelta. En cuanto se despega del comal. Queda bien suavecita. Y vean esto. A lo mejor no se alcanza a ver bien. Pero miren. Aquí. Aquí ya se alcanza a ver mejor la consistencia. Lo delgado que está. Y que está bien cocinada. Porque está súper, súper delgada. ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el video, si les gustó la receta, porque ya la hayan hecho, ayúdenme a compartirla, ¿qué les pareció? Pónganmelo en los comentarios. Muchas gracias por pasar al canal, ya somos más cada vez, de repente me impresiona ver que los números van como en 750, yo digo, ¿en qué momento? ¿en qué momento pasó todo eso? Y pues bueno, muchas gracias, activen la campanita y ya saben, nos vemos hasta la próxima con otra receta, obviamente, adiós.